Muchísimas gracias por continuar con uno más uno aquí lo prometido Guillermo Moreno para esta entrevista en primer plano bienvenido Guillermo bueno gracias por nueva vez invitarme no este programa es suyo lo que pasa usted no lo usa con la frecuencia que quisiéramos que quisiéramos que lo hiciera pero este programa es suyo este es un programa que su característica principal es darle participación a todos los sectores pero especialmente a los sectores alternativos quienes desfilan por aquí Guillermo estamos a menos de dos años ya de las próximas elecciones y el país está en los partidos están inmersos en campaña exceptuando alianza país que no la vemos movilizándose tan activamente como lo están haciendo los tradicionales se lo que hay bueno nosotros realmente estamos en una campaña nacional de afiliación porque algunas veces digo lamentablemente nosotros somos respetuosos de la ley y digo lamentable porque aquí respetar la ley se convierte en una desventaja porque no hay órganos no hay las autoridades que le corresponde a hacer respetar la ley no asumen su función en la con la debida el debido rigor y entonces entonces eso implica que el que respeta la ley entonces está en desventaja que es lo que ha venido pasando pero alianza país está desarrollando una campaña nacional de afiliación donde en unas permanentemente en 10 15 provincias brigadas de aliancistas visitan los barrios y esa campaña consiste en proponerle nuestro partido nosotros por ejemplo este es un brochure que se le entrega a la persona donde resume ideas y conceptos de alianza país y entonces si la persona accede entonces se le inscribe como afiliado y tenemos también un centro desde el cual esa ese ese nombre y con el teléfono que esa persona nos ha dado se le ratifica así está de acuerdo entonces pasa a nuestro padrón eso se ha venido haciendo durante varios meses y continuamos por ejemplo el próximo domingo yo estaré en san pedro porque en muchas de esas actividades yo la acompaño pero como es simultánea no puedo estar en todas pero el próximo domingo yo estaré en san pedro que tenemos una gran jornada ahí y así lo hemos venido haciendo en distintos territorios pero como campaña de afiliación porque nosotros estamos ahora ustedes lo saben igual o mejor que yo nosotros estamos ahora en conforme a la ley en el período previo a la pre campaña pero alianza está ahí los otros partidos por ejemplo el partido oficial el prm no está ahí el partido el prm está promoviendo la reelección de luisa binader que no es pleno es campaña haciendo actos públicos y en el otro caso es el de la llamada consulta que no fue una consulta fue una actividad de pre campaña para elegir un candidato fueron unas primarias fueron unas abiertas además además con la agravante de que originalmente se había dicho que era entre los los que estaban el padrón pero luego vimos varias manifestaciones número uno que podía votar el que no estaba inscrito el padrón segundo no y además de eso les facilitó los escáneres según en segundo en segundo lugar vimos las vallas y el gobierno las recuerda y y entonces vimos las vallas que se pusieron que eso es actividad de campaña proselitista y para y no conforme con eso todavía para darnos a todos una galleta en la cara de cómo se burlan de la ley cómo y respetan la ley al día siguiente salió el elegido candidato nombrando su jefe de campaña porque por dios voy a nombrar mi jefe de consulta mi jefe de para la pre no no mi jefe de campaña entonces nadie elige un jefe de campaña para la junta se ha visto en la obligación porque hay que decirlo así debido a las críticas que han provenido de muchos sectores de convocar los partidos y decirle mire pero vamos a firmar un pacto el pacto es lo mismo que dice la ley tal cual cumplir la ley tendrá éxito es bueno en realidad la junta está ahora en una encerrona en una encerrona yo he escrito varias veces sobre el tema porque tengo mucha preocupación porque es la junta está en una encerrona vamos a ver en primer lugar la junta está diciendo y así lo ha dicho el presupuesto que tenemos para el año 2023 insuficiente porque el 2023 aunque es un año pre electoral sin embargo los eventos que se van a hacer en el año electoral que el 2024 el presupuesto tenemos que tener el presupuesto para poder montarlo porque porque en febrero ya es las elecciones municipales y en mayo son las otras es decir que no es algo que tenemos que esperar el presupuesto del 24 entonces dice es insuficiente primer tema nosotros hemos apoyado la junta en ese reclamo en segundo lugar la junta ha dicho de manera muy clara que la legislación electoral que tenemos ahora la 30 33 18 sobre partidos políticos y la 15 19 sobre el régimen electoral tiene un conjunto de contradicciones insuficiencias vacíos que hacen de difícil ejecución y la junta ha hecho algo que nosotros en su momento hemos alabado y seguimos reconociendo uno de los mejores trabajos de reforma la ley electoral o sea la junta propuesta que está la propuesta de la junta nosotros la en la mesa nosotros la apoyamos y desde que salió la hemos reconocido porque porque la junta tomó cada artículo y cada aspecto que consideró que era modificable o había era contradictorio y no solamente hizo una propuesta sino que debajo le puso doctrina y jurisprudencia electoral por tanto es un libro cuando nosotros leemos leemos el libro de la junta nosotros quedamos edificados de de todos los aspectos que la junta está planteando es decir que salgo un trabajo exegético pero el pleno de la junta fue al congreso lo entregó primero vía senado luego vía cámara de diputados y ese tema ahora porque a la pregunta es porque 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 aquí hay partidos sobre todo de los mayoritarios que lo que le interesa es el caos electoral y lo que la junta está buscando con esa modificación es orden tener una herramienta legal que le permita organizar de manera racional transparente con con legitimidad ese proceso electoral pero en el caos es aquello de río revuelto suerte de pescadores así mismo están jugando al caos electoral y ya hoy día estamos hablando de 16 meses de las primeras elecciones es decir y más habilidades no porque imagínense me digamos que se aprobara ahora en el mes de noviembre eso requiere un tiempo de implementación pero todo eso condiciona el calendario electoral es el calendario electoral ya la junta lo tiene elaborado y tiene fechas fatales por ejemplo ahora en diciembre hay una fecha que es que todos los partidos tienen que comunicarle a la junta si van a valerse del método de primaria o no eso es una fecha fatal y eso es en función de cómo está organizada la primaria en ese ese régimen electoral y en esas esas leyes que implica eso que la junta y todos los que le confirmen que van a utilizar primaria entonces la junta comenzará a montar eso si eso mañana es modificado pero parece que entonces ya parece que eso aunque lo establece la ley y la junta está actuando correctamente en cuanto a calendarizar esa posibilidad parece que no se va a dar porque el partido que insistió en eso fue el partido de la liberación dominicana tú te refieres a las primarias a las primarias a lo que quiero señalar es pongo eso como un ejemplo porque desde ya hay una sucesión de fechas fatales que hay que ir cumpliendo que la junta la tiene calendarizada pero eso se se trastoca si imaginemos que en enero cambian la ley en el corto plazo don guillermo sobre la respuesta que deben dar hoy los partidos adelantenos un poco la posición de alianza país voy a llegar ahí ok adelante entonces he señalado dos factores que porque yo digo que estamos estamos en un encerrón electoral que la junta está en un encerrón resulta que la junta ha sido permisiva porque las dos las dos las dos cuestiones que hemos citado aquí la campaña reeleccionista que tiene el partido oficial montada incluso después de la reunión del jueves pasado la secretaria general del partido revolucionario moderno manifestó que ellos iban el partido va a seguir promoviendo la reelección lo cual es una bofetada a la propia actitud que ha hecho la junta porque si van a seguir promoviendo la reelección eso significa que está desafiando a la propia al propio órgano electoral y diciendo nosotros seguimos en campaña cuando sabe que eso está prohibido por la ley y también después de eso el partido revolucionario dominicano está convocando a una especie de convención para proclamar la candidatura presidencial y digamos que tienes el derecho porque si los otros lo hacen y se lo permiten entonces en ese caos que estamos estamos avanzando hacia ese caos donde un órgano electoral que se es permisivo y unos partidos que entonces comienza cada uno a hacer al margen de la ley actuaciones no eso se llama crisis electoral pero no se aprobará ahora la propuesta entonces ahora vamos ahora entonces la junta ha reaccionado muy bien ha sido permisiva tarde pero muy bien reaccionó nosotros asistimos pero no dice ella ahora ahora bien ahora bien yo nosotros decimos lo primero es la junta ha señalado dos cuestiones en su documento lo primero es que dice que es un desbordamiento electoral no es una violación de la ley llamemos las cosas por su nombre no es desbordamiento es violación de la ley y lo segundo es que llama a un pacto por la integridad electoral no es un pacto por el respeto de la ley que es distinto por el respeto de la ley al que a la que debemos someternos todo nosotros le hemos hemos planteado lo planteamos el jueves pasado y lo vamos a reiterar hoy nosotros creemos que la junta debe recordar a los partidos cuál es la legislación electoral vigente y en ese sentido establecer en ese compromiso que nosotros estamos en el periodo previo a la pre campaña y ratificar parecería innecesario porque está en la ley pero ratificar lo que está permitido en la en el periodo previo que está permitido la campaña de afiliación la designación de los directivos de los distintos órganos del partido la fijación de posición frente a la problemática del país porque una cosa es campaña electoral que es promoción de una persona a un cargo de elección popular eso es pre campaña y campaña y fijar posición sobre el problema de la deuda desde un partido eso es actuación política no está prohibida la actuación política lo que está prohibido es la pre campaña y la campaña ahora bien la junta debe recordar eso y nosotros entonces planteamos dos cosas que son para nosotros clave que es el verdad el lo que llamamos que el sentido del compromiso en primer lugar un compromiso de todos los partidos expreso de respetar eh la ley electoral y específicamente el periodo que nos encontramos y por tanto comprometernos a no realizar las actividades propias de la pre campaña y de la campaña y lo más importante la junta debe porque no solamente esto es un compromiso de ambas partes la junta debe asumir también el compromiso de investigar todos los casos que les sean presentados de violación de la ley electoral y establecer las sanciones dice dice que implica que implica eso que implica eso que nosotros lo que estamos diciendo es no es eh tiene que ser compromiso con sanciones claro porque hay hay porque lo contrario adalberto dame un segundo lo contrario es nosotros decir esto fue un hecho consumado no hacemos eh no hacemos pero aquí se ha decidido una fiscal electoral y eso también como que se quedó en el aire tampoco se ha implementado la parte ha debido presionar el órgano electoral para que eso funcione se ha estado argumentando públicamente que la junta no tiene mecanismos para hacer cumplir la ley pero la ley establece sanciones a cada una de las violaciones claro por ejemplo yo te voy a decir podrían ser mejores pero existen yo te voy a decir una muy sencilla dice la ley que el que hace pre campaña y campaña antes de tiempo la junta debe no admitirle la candidatura tan sencillo entonces eso que está ahí si la junta se asume también el compromiso de abrir una investigación no sobre lo que va a suceder sino sobre lo sucedido porque esta consulta eso podría esto se hizo cuando la ley está vigente porque la ley no es que la van a aprobar la ley está aprobada y todos los partidos no solamente la conocen sino que fueron actores en su elaboración y en su aprobación por tanto nadie puede alegar y si aplicara eso la junta eh muchos aspirantes a cargos electivos a nivel local que están saliendo ya porque estamos hablando lo nacional claro para gente que pide a ser senador a ser diputado a ser alcalde a ser regidor que tenga campaña si entonces eso puede frenarlo claro claro que qué es lo que cuál es la otra alternativa que la junta diga bueno nosotros ya no tenemos control vamos a abrir las compuertas para que sea igual lo que tú tú señalabas que está haciendo ese partido ese partido ha dicho ah pero aquellos están haciendo eligiendo sus candidatos bueno pues yo voy a hacer una una voy a hacer los míos solo volver a la situación anterior claro que claro volver al cabo entonces no hicimos nada con hacer la ley para nada entonces esa es una situación en la cual Guillermo estamos la junta está entrampada y solo la salva que tenga el carácter la determinación ponerse equidistante yo sé yo sé hay gente muy honesta si no claro yo tengo el respeto mayor por esos cinco jueces que integran del el pleno y han tenido un comportamiento lo que le estoy exigiendo ahora es carácter porque ahora es la ahora es el momento crítico si ellos se dejan aminorar frente al partido oficial o frente a la a esos llamados partidos que que y respetan la ley entonces la una el que comienza el que comienza haciendo una la primera concesión termina haciéndola todas eso es una eso es una máxima que se repite antes que se nos termine el tiempo hay un tema muy importante que es tiene que ver con la participación de los grupos alternativos que están haciendo cuestionamiento más serio al 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 sistema y a los problemas a la búsqueda de soluciones para los problemas nacionales dentro de lo cual está alianza país hay por un lado hay varios grupos ya con reconocimiento electoral que van a participar en la contienda y que parece que tienen muy pocas posibilidades y se van solos como ha ocurrido en otras ocasiones hay posibilidad alguna que se forme un bloque alternativo si digamos que ahora hay una una coyuntura muy interesante porque realmente si hiciéramos en una especie de de evaluación de las de los partidos reconocidos en este momento hay cinco partidos que tienen reconocimiento electoral y son están en el espacio alternativo está el caso del frente amplio está alianza por la democracia que aunque ha estado aliado al gobierno nadie le 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 quita su naturaleza de propuesta alternativa sobre todo su liderazgo etcétera esta opción democrática que tiene también ese reconocimiento esta patria para todos y esta alianza país es decir que creo que por primera vez en la historia bueno eso eso es lo que sería lo que uno ve como ideal que pudiera conformarse un bloque de fuerzas alternativas y es bueno siempre subrayar a mí me gusta mucho es la palabra alternativa porque nosotros somos una propuesta alternativa a esta a este modelo neoliberal a esta visión neoliberal y además a esta democracia secuestrada entonces todas las las organizaciones que tenemos una visión de una democracia participativa y de una visión en la cual vemos la necesidad de fortalecer lo público y no privatizarlo eso que somos alternativo a este modelo nos agrupamos aunque tengamos matices en distintos hay gestiones en ese sentido sí sí claro claro todavía no han confluido pero lo primero es que hay una actitud positiva hacia buscar algún tipo de formar una coalición una plataforma y hay también una actitud de buscar una forma de resolver lo que siempre el que como elegir las candidaturas cuando hay competencia en una misma digamos que dos o tres aspiran a ser senador en santiago entonces encontrar un mecanismo para elegir cuál de los tres debe ser el candidato a senador en el espíritu de que debe ser el candidato a senador en esa provincia a aquel que tenga mayores posibilidades porque no es no se trata de a las elecciones no se va a dar testimonio pero a las elecciones se va a tener representación hablando aquí entre nosotros sin que esto trascienda públicamente o sea vamos a apagar la cámara sí 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 apaguen las cámaras lo cierto es que a los partidos a los partidos alternativos los pequeños se les presenta un gran reto tener candidatos para todos los cargos electivos lejos de tener conflicto lo que ocurre es que no tenemos candidatos para senador en tal provincia para los diputados tú conoces tú conoces en pelota el bateador designado sí nosotros tenemos muchas veces el candidato designado hay que buscar necesitamos tu nombre para inscribirlo en esa como local correcto o como regidor es el candidato designado porque eso se puede convertir en un tema de discordia no 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 te estoy señalando es que hay puntos sí 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 en los cuales puede haber hay muchos otros en que es una misa de salud tú tener muchas el conjunto de agrupaciones porque resulta que en muchos lugares efectivamente de lo que se trata no es de que hay varios aspirando al cargo sino que no hay quien porque una de las cosas y con posibilidades una de las cosas que le pasa al movimiento progresista es que durante tantos años la izquierda se opuso a la participación electoral entonces se vio no se desarrolló una cultura de participación y en ese sentido muchas veces hombres y mujeres muy valiosos con muchos aportes son renuentes a involucrarse en algo tan tan sucio tan como lo electoral tan complicado y complicado y además que implica recursos entonces todo eso creó una resistencia y parte de los problemas que tienen las organizaciones uno ve a militantes por ejemplo en alianza país nosotros tenemos muchísimos militantes que son muy buenos y están de acuerdo con participar en las elecciones y cuando uno dice pero tú vas a ser candidato no, no quiero ser candidato entonces es un problema que tenemos que resolver pero hay una actitud positiva y nosotros estamos estimulando eso y debo decir que no solamente los partidos reconocidos hay dos fenómenos interesantes hay varias organizaciones que aunque no han sido reconocidas tienen estructura política nacional que apoyarían y que están en esa actitud y por otro lado hay también conjuntos de independientes de que se han ido congregando que también hacen causa común con una propuesta unitaria alternativa bueno ojalá se materialice eso para uno tener opciones distintas señores democráticas progresistas alternativas vamos a ver exacto se acabó el tiempo sí pero agradecer mucho a Guillermo Merino que hay que decirlo públicamente por favor nos prometió que iba a venir más a menudo y está cumpliendo su palabra muchísimas gracias también a ustedes por su sintonía mañana les invitamos a cerrar la semana aquí en uno más uno a partir de las siete de la mañana acompáñenos